Estudor, conté a la calle. Tira, 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 conté a la calle. Tira, tira, tira. Combina, tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Mórete, cambie, mórete. Otra, conencia, uno, dos, tira. Tira. Tira, 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 cambia Tírale, Katy, síguele, Katy, sigue Tírale, tírale, combinaciones, Katy, tírale Tírale, tira, 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 tira Tírale, Katy, tira, 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 tira Tírale, tira, 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 Dale, combinaciones, Katy, es el último, tírale arriba y abajo, arriba y abajo, síguela, síguela. Eso, bien, 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 búscala, búscala. Ya falló, Katy, falla y entra, falla y entra ella. Los últimos diez, Katy, con todo, dale, dale, con todo, dale, 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 síguela, síguela, síguela. Síguela, Katy, síguela. ¡Bueneros! 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 Gracias.